Telepizza El comité, la misión que tiene es después de que una vez que salen de la escuela Seguir nosotros promocionando su cultura deportiva para que cada vez crezcan más y sepan más De lo que se trata es dar una continuidad y que todos se enriquezcan cada vez más Y claro, los ponentes que ahí vienen son de primera calidad Creo que ha sido una manera de conocer un poquito más al nuevo entrenador Siempre es la prensa, la radio y creo que es una buena manera de conocerle en vivo Y me ha parecido que tiene unos fundamentos Bailando, bueno, azkenean emeneukitun itzalditan, askotan emandia egoera oso teorikoak Eta hola, konikustu eguruka piskatiriki o gaizan dela Piskate, ba, es hora saldemoduko batean planteatu dela Eta, bueno, azkenean interesgarria izan da, nik uste piskamotza galditu dela Bailando, bueno, oro correan, bueno, interesgarria nik uste tona etortzega magoitzean enzute ian gautza pedida a interesgarria que itzeko Bueno, las charlas van dirigidas precisamente eso a toda nuestra cantera de entrenadores, no? Y que venga una persona como Debbie Moyes, entrenador de la Real Sociedad y tal, pues es un prestigio, es un prestigio que al comité Y bueno, de alguna manera regalza un poco Y bueno, yo es de agradecer que él también se haya prestado un poco a hacer una charla de una horita con nuestros entrenadores Yo creo que es bueno, vamos, y que es de agradecerle Bueno, es muy interesante, porque al final escuchar a personas, entrenadores con tanta experiencia Pues bueno, siempre para los que estamos empezando, siempre es bueno coger consejos, ideas Y bueno, todo lo que sea aportar a la formación, al final es positivo Ha sido un poco, pues, lo que más o menos se suele contar, no? Normalmente es el sentido común lo que impera en los entrenamientos Porque más o menos todos tenemos conocimientos parecidos, aunque no mismas experiencias Pero bueno, creo que ha sido interesante Bueno, me parece que lo tiene muy claro, es muy escocés, lo cual me ha agradado mucho Y bueno, me parece un tipo interesante así Sí, sobre todo que él ha empezado hablando desde, partiendo de sus orígenes Por tanto, al final, siempre vas cogiendo un poquito ideas de lo que te va comentando, de su experiencia Azkenean, berak, egun erogotasunean, o, bueno, Real Errekin duen erlazio hortan, ba, nabarmendudituen gauza Que desberdintasunak, ega al futbol inglesa, eta emengoren artean Kolokio interesgarria izan daere, usted, ete, piskate, sakontzeko, beste bat, o beste ordu pare bat egoteko aukera emango lukela Para nosotros ha sido un placer, es un lujo tener al primer entrenador de la Real Sociedad Que venga a dar una conferencia aquí, y has visto que ha sido una conferencia muy amigable, muy entrañable y muy normal O sea, que él está en una situación extraordinaria Se ha salido a moldar a las preguntas y a todo, o sea, que estoy verdaderamente encantado Para nosotros ha sido un placer, es un placer, es un placer, es un placer